¿Sabías que ir a tus talleres regularmente trae beneficios para tu salud mental? Está demostrado que realizar ejercicios físicos sistemáticos más de 300 minutos a la semana trae enormes beneficios para disminuir y prevenir enfermedades como el estrés, la depresión y la ansiedad dado que al realizarlo se liberan varias hormonas que tienen relación con nuestra sensación de bienestar siendo una de las más conocidas la endorfina, también denominada como la droga de la felicidad Las concentraciones elevadas en sangre, inducidas por el ejercicio físico se han relacionado con la disminución de la percepción del dolor y estados de ánimo más placenteros También existe la disminución de un 30% del riesgo de desarrollar demencia y depresión Recuerda, lo recomendado es que puedas realizarlo al menos 3 veces a la semana de manera sistemática y gracias a esto lograrás ver y sentir los resultados